¿Qué tal mi gente linda de Patsún? Mi nombre es Claudia Girón y para mí es un gusto poder representar a mi querido municipio Patsún, Patsún de mis recuerdos. ¿Qué actividades tuvieron en la jornada de hoy que entiendo fue una jornada muy intensa? Sí, bastante, un poquito cansado, pero muy satisfactorio, ya que el día de hoy pues se realizó la imposición de bandas con el título Mis Petits Junistres Guatemala 2015 al 16. Bueno, pues gracias a Dios sí tengo personas que me apoyan, en especial pues Dios que es el que me pone y me abre las puertas siguiendo con mi papá que ya falleció, pero él desde pequeña, desde que yo inicié con todo este mundo cantando él siempre me había apoyado y no se dudo que desde el cielo lo haga, también mi familia, mis abuelos, mi madre, mis hermanos que han estado en todo este recorrido, primos y también mis amigos, también quisiera agradecer a la municipalidad de Patsún por un gran recibimiento el día de mi visita, por el apoyo que me han dado también y por mis vecinos que la verdad han sido muy colaboradores y a todos mis patrocinadores, también al lugar a donde trabajo, la agencia de telefonía móvil, claro bueno pues yo los invito a todos, a todos verdad, ya que también los jóvenes pueden participar en certámenes de belleza como Mister, Mister Patsún, también a las señoritas representantes de la belleza patsunera para que participen también y para que juntas pongamos el nombre de nuestro querido Patsún y demostremos que bello es mi juventud patsunera sigamos adelante y no nos dejemos truncar los sueños luchemos por lo que queremos y así lograrlos tengamos metas para así algún día lograr nuestros sueños también quisiera pues saludar a mi gente linda y trabajadora de Patsún que día con día se gana el pan diario en la agricultura o también en los negocios del mercado para mí es un orgullo ser embajadora de mi querido Patsún porque mi gente es muy trabajadora, mi pueblo tiene mucha cultura y mucha belleza e es es en e eso i Gracias por ver el video.